¡Suscríbete al canal! 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 Casi Le falta poco Le faltan como 40 años nomás Sí Evangelion salió hace 10 años En el 99 Se ve y te ve tarde En fin En fin Nada que decir En realidad yo ya Mi PC llegaron un poco tarde Yo sé que habrá algún fan de Evangelion Que va a estar sufriendo porque de nuevo Como tú dijiste va a tener que estar peleando contra los Sculpers Para poder conseguir Este artículo de colección Sí, obvio Es de esperarse sobre todo en esta situación De pandemia que vivimos En el cual hace que los productos estén Caros y los Sculpers Hacen que estén más caros las criptomonedas aún más caras Así que No puedo esperar de comprarme Mi GeForce RTX 390 Para jugar el juego de Evangelion De Nintendo 64 Para eso mejor Me pesco la tarjeta gráfica Que tengo actualmente En la 1080 y le pongo un sticker Aquí es donde estaría Sí GeForce De Gundam Solo tú Claro Solo para eso En fin Lo que no es una tragedia Es lo que anunció FestiGames Hace muy poquito ¿Ya? FestiGames Bueno, para los que no saben FestiGames Es un festival Convención de videojuegos Que se realiza en Chile Hace varios años ya También relacionado a todo lo que es el mundo de videojuegos Y todo eso Obviamente en el último año no se había realizado Por COVID Y todo eso Y ahora están volviendo Anunciando ya para el mes de agosto Que van a tener un nuevo evento presencial Que va a ser el 12, 13 12, 13 y 14 de agosto Y que una de las últimas competencias que anunciaron Va a ser un torneo de King of Fighters 15 ¿Ya? No han dado mucha información sobre cuáles van a ser los premios Si se sabe que es un torneo presencial O sea, no es un torneo en línea Así que efectivamente va a haber que ir Hay que inscribirse Ser seleccionado Y eventualmente tú puedes ir a competir en vivo En el escenario de FestiGames Esto es en Espacio Resco, en Santiago Claro Dice que Si ahí No, yo no le pego nada Con suerte le pego la muralla Cantidades máximas de jugadores 96 96 jugadores Sí, así que si quieren inscribirse En las bases pueden revisar Porque ahí indica el correo que se puede inscribir Y de todas formas en la misma página hay un formulario Para llenar Bueno, y si eventualmente eso no les funciona Y quieren Meterse en el escapismo En vez de que involucra jugar videojuegos También tenemos Dos Es curioso porque Hay dos Ventas Especiales en Steam En este momento Yendo prácticamente en paralelo Pero una es como oficial Y la otra no es oficial ¿Ya? ¿Vamos por la oficial o la no oficial primero? Partamos con la oficial Después partimos Seguimos con nuestra senda Por la no oficial Ya La no oficial Es que Steam Desde el 2 de mayo Desde el 2 hasta el 9 de mayo Va a tener una venta especial de Rocklites Rocklites Metroidvanias Y todo lo que está entre medio Porque tú sabes que la diferencia entre un roguelite Y un roguelite No ¿Me suena? No Roguelite me suena como a una versión más ligera Sí, es como baja en calorías Sí Te hace sufrir menos Claro De hecho yo me acuerdo que hay como toda una explicación Que los roguelite No hay permadeath Pero de nuevo Es como Es una definición súper arbitraria Y es como En fin La cosa es que Dentro de esta venta Hay varios títulos que son bastante Popular Y bastante conocidos ya Con algunos títulos que se han lanzado hace poco Como por ejemplo El Rock Legacy Sí Dos Y el uno también Pero el dos principalmente Dead Cells Un juego también que se ha lanzado hace poco Haiku El robot Mortal Shared Bloodstained Obviamente Hollow Knight Nioh También Lo que es curioso Porque Nioh A eso vamos A eso iba por un lado Nioh Sekiro ¿Sekiro es un roguelite? No, pero es un Dark Souls Es un roguelite Y por eso lo tienen Categorizado de forma particular Porque Sekiro con Jedi Fallen Order Son como dentro del mismo juego Hmm ¿Con Noita? Noita Hmm Sí Es una selección Bastante Particular Ya, o sea Yo, yo Como Eden Ring Es un roguelite Lo chistoso es que Rockleite está aquí En esta venta especial Pero no tiene una venta especial No tiene descuento No Está como mencionado nomás Es como Hey Existo Sí Excelente Como si ¿Por qué no puede pasar Una semana Sin que tengamos Que Elden Ring Por favor Ya Hace dos meses Dos meses teniendo Que hablar Por favor Para No 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 podemos parar Oye Si está un usuario Llegó E hizo Una modificación A un control De Feature Price Para poder jugar A Elden Ring A ese nivel Estamos llegando Mira, mira No Yo Yo Lo único que te voy a decir Es que yo creo que El público haya tenido Suficiente ya Con Elden Ring La gente que no quiere jugar Lo jugó La gente que no lo ha jugado Va a esperar dos años más Cuatro años más Para poder jugarlo por YouTube Como Lo tenemos que hacer La mayoría de nosotros Pero en fin Oye Es sentarse un fin de semana A jugar por YouTube Elden Ring Si quiere disfrutar De todos los Pero Yo Yo todavía no termino de jugar Final Fantasy 17 por YouTube Así que Buen punto Oye Esa es una de las ventas Que tiene Steam Como habías mencionado Que está desde el 2 al 9 de mayo Con descuentos Obviamente que siempre van Entre los Entre los 10% Y El 50 60 70% Incluso Obviamente La recomendación siempre es De 50% para arriba Amigos Nunca menos Nunca menos A menos que decenas juego A menos que realmente No puedan esperar Por ejemplo A ver Mira Mira por ejemplo Dead Cells Yo encuentro con un título Que ya con un 40% Es suficiente Sobre todo Considerando que lanzaron Un parche De la última semana En el cual le agregan Mayor Accesibilidad Accesibilidad En el modo fácil Finalmente al cual Le pusieron un modo fácil Si Y Sekiro está con 50% Yerifal en orden Y está con 75 Ya Entonces es como Cuando tú veís Que te sale como No sé 7 lucas Comprarte un juego 8 lucas Comprarte un juego Lo compráis Y es como Ya pero igual Tampoco estamos acá Para decirle a la gente Que hace con su plata Eso sí No hay ese tipo de programa No, no, no Oye Pero hablando de ventas O sea Ventas especiales Esto es lo que yo Lo mencionaba hace un rato Es extraño Porque Bueno No es tan extraño Porque tú sí pasó El año pasado Pero este año No hay un anuncio oficial Hay una Golden Week Sale En Steam Ya Esto coincide con la venta En la Semana Dorada Que también se da en Japón Que es básicamente en Steam Que todos los publishers japoneses Ofrecen sus Sus ventas Sus productos A un descuento Considerable Etcétera Etcétera ¿Tú cachai más o menos Lo que es la Golden Week? Sí No sé si la Golden Week Se considera como el periodo De vacaciones De primavera Lo sé Eso Claro Es que aprovechan este periodo Entre abril Mayo Porque Es Sencillamente porque Iniciaron las clases Y tienen el periodo De festivales Iniciales Cosas así Así que por eso aprovechan Es una tradición De que aprovechen Como esta semanita Que dan Dos semanas Para recorrer diversas partes De todo Que hacen Tours Etcétera Y nada mejor Como para recorrer esto Que como para comprar El juego Y quedarte en la casa Obvio Bueno Básicamente Esto Aunque no tiene Una página Específica En Steam Como un evento En particular El año pasado Si hubo Este año no Andas a ver Tú por qué Pero igual La mayoría De los desarrolladores Grandes O los publishers En realidad Los publishers Grandes En Steam Son Capcom Koei Bandai Square Enix Nis Neowiss Phoenix Inc De Higa Y Spike Chunsoft Todos dijeron Es la Golden Week Y nosotros vamos a vender Nos vamos a esperar Steam Así que Todos estos juegos Tienen de nuevo Varios descuentos Hay también Anuncios para las preórdenes De cosas Como por ejemplo En el caso Capcom El Capcom Fighting Collection El DLC De Monster Hunter Quema Quema Acá por ejemplo Acá está Wow Acá está Cosas increíbles Como la edición Deluxe De Resident Evil Con un 2% De descuento Ok Bueno No te estoy cuidando Y Bueno Y la de Finish Rye La trilogía De Finish Rye Con 50% De descuento También Y si alguien Pregunta por ejemplo ¿Qué chucha es Spike Chunsoft? Es la gente que Bueno Mientras más bajo Vaya en esta lista Más nicho es Y más Más pelo debajo De la barbilla Tenía Entonces como Es un juego Ay pero como no Procuro voy a cachar Spike Chunsoft Bueno Yo tuve que cachar No Enough Tuvimos que Responder esa pregunta No Perdón Perdón Público De La Cuatro Fuerzas Por no estar No estar en conocimiento De que era Spike Chunsoft No 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 Los de Spain Y los de ¿Cómo se llama esta cuestión? Que es un Isekai Que es como el Sword Art Online Ya Eso Creo No sé Ahí me Me corrigen Después Sí Bueno No estamos tan profundo En la Liceberg Nosotros Así que Ahí pueden Yo me quedo Con el descuento De 2% Recién En el Village Eso Con la pura declaración Eso es mejor Que la declaración De La retención De impuestos Con eso El 10% Que me faltaba Ahí se van Ya Esas son las dos ventas Que existen ahora En Steam Ya Ahora Sabemos que Advance Wars Se retrasó Sí Lamentablemente Creo que se retrasó Hasta el próximo año Todavía no No han querido No te han pospuesto Ya Yo sé que Advance Wars Igual es un juego Que en su momento También tiene mucho Que como que Le trajo a la gente Los juegos De ¿Cuánto se llama? De estrategia Por turnos Y que también En por sí Es muy bueno Sí Pero si no pueden esperar A pesar de que Igual hay muchos otros juegos Como por ejemplo No me acuerdo Ahora como se llama Hay otro juego Que también es como Muy parecido Que tiene como La misma La misma onda Pero no me puedo Acordar ahora como se llama Porque también Soy lo peor Ya Pero si no quieren esperar El Eto the Bridge Ese es uno Ese es uno Pero hay otro Que también es como medieval Pero Ya Perfecto Sí Donde le podía hacer cariño A los perritos Eso me acuerdo Ya Pero dale Dale Sigo Bueno Existe Una versión web De Advanced Wars 2 Que puedes jugar Completamente Gratis De forma Legal Y que Básicamente Es la que tú puedes Crear mapas Y puedes jugar Contra otros jugadores Mira Está buena esa Y puedes jugar No Una de las cosas Que tiene Por sobre Por ejemplo La versión original Es que obviamente Los mapas Son mucho más grandes Puedes jugar En 1 vs 1 En equipos En Free For All O Y todo esto Con un máximo De 16 personas Wow Y tiene sus propias Y tiene sus propias Obviamente tiene su propia liga Está bueno Está bueno Obviamente esto no se juega En tiempo real Sino que es más bien Como en una Es como por turnos Es como Mira Existe un tiempo Donde la gente Jugaba a través de correo Y la forma de jugar eso Era que tú jugabas Y le mandas Tu movida A la otra persona Y la otra persona Te respondía en un correo Esto es como parecido Si las dos personas Están conectadas Al mismo tiempo Obviamente el juego Va a seguir funcionando Pero en esto Tú puedes jugar Hacer tu movida Y esperar que la gente termine Es asíncrono con delay Exacto Exacto Aquí el lag No es problema No Igual Advanced Wars Como juego Es Bueno Igual como franquicia Es una franquicia Que existe hace mucho Desde la Famicom Si Pero Es en el En el AGBA Cuando agarró Toda esta popularidad Y de verdad Como muchas veces hemos dicho Es una franquicia Que ha estado siempre plagada Por Una maldición Inexplicable Recordemos que El AGBA En su momento Estuvo Retrasado Porque Ocurrió No hace mucho Después del ataque A las torres gemelas Así que Obviamente Esta versión Es una versión Completamente Desconectada Del juego No es No está Endorsada Por Nintendo No sé si se alcanza a ver Mi guiño Está guiñando el ojo Un guiño Claro Gracias Ahí le pido Funny Después que Un saludo A Funny Que Funny Por favor Después medite Ahí con Snow El guiño En el ojo Y me ponga la estrellita Claro No de ver En la cámara No Por favor No voy a guiñar Nunca más Ya Y Y bueno Obviamente Es completamente gratuito A través de web Y pueden jugarlo Cuando ustedes quieran Donde ustedes quieran Y contra Quienes ustedes quieren Creo que ni siquiera Hay que registrarse Hay que registrarse Hay que registrarse Sí Sí Hay que registrarse Wow Así que Está eso Bueno A la espera A ver que Nintendo Haga algo mejor Igual esto Existe hace rato Esto Es una web Que Un servicio Que viene corriendo Desde hace Muchísimo rato Claro Pero como Como no cobran Por eso Nintendo No No ha metido mano En el asunto Es como mencionar Es como Este servicio Web Que existe Para poder hacer Peleas Pokémon Sí Cachai Que no me acuerdo Exactamente Como se llamaba En este momento A lo mejor Tú lo cachai Sí He visto varios Vídeos de YouTube Al respecto Es el jugador Más tóxico De tal juego De Pokémon Ese mismo Ese mismo Ya Otra noticia Rápida Para la gente Como yo Que todavía sabe Que el Toho Existe Existe Si ustedes se ríen De la gente Que le gusta Vocaloid Cállense Porque a mí me gusta Toho Salgan de aquí Que yo tengo algo mejor Y si ustedes No saben Lo que es el Toho Calla a la ruta Y te sentáis Y te escucháis ¿Por qué? Porque Va a salir Mira lo voy a leer El titular Tal cual es Porque de otra forma Me va a sentir Aún más viejo Un RTS Llamado Toho Empires Obviamente Basado en Toho Está anunciado Para PC Un RTS De Toho Y es como Wow A lo que hemos llegado Wow En fin Una de las grandes gracias Que tiene Toho Como franquicia Es que es libre Para que la gente La pueda hacer Todo lo que ellos quieran Sí No hay una No hay que tener Una licencia De Toho No hay que tener Una licencia Para hacer Cosas de Toho ¿Sabías eso tú? Mira no sabía eso No sabía No sabía Pueden existir Infinitos juegos De Toho Porque el creador De Toho Entregó la licencia De los personajes Para que la gente Pudiera hacer Lo que ellos quisieran Para crear Los proyectos Comerciales Que ellos Estimaran convenientes Sí ¿Te das cuenta? Hasta ahí me acuerdo A lo mejor A menos que le vayan Comprar la franquicia En algún momento Pero es por eso Que tenemos Muchos juegos de Toho Creados por distintos Desarrolladores Y por eso es que existe Hasta el 10 de hoy Juegos de Toho Que son lanzados Al público comercial Tanto en Oriente Como en Occidente Y todos estos juegos Obviamente son Indie No hay Nunca creo Y hemos tenido Desde juegos de pelea Hasta un RTS Hay Metro Ivania De hecho hay un Metro Ivania Que está en la Switch Que es muy bueno Que no me puedo acordar En este momento Y la mayoría De estos juegos Obviamente siempre son Para PC Precisamente por lo mismo Porque hasta cierto punto Eran todos juegos Que eran lanzados Específicamente Como Freeware Era simplemente Por el interés De los fans En desarrollar juegos Basada en la franquicia Así como También existían Los videos musicales Y las canciones Etcétera Bueno las canciones Son todas escritas Por el mismo compositor Sí Que el mismo también El mismo creador De la franquicia Mira por lo que estoy viendo De la web Dice que Para las creaciones Fans De cualquier juego De Toho Project Da lo mismo Pero tiene que alinearse Bajo ciertos aspectos Que obviamente No tenga que dañar La franquicia De Toho Project Que no debe mezclarse Con otras propiedades Intelectuales Por si acaso Porque obvio Sí Algo que sea extraído De un juego oficial De Toho Project Ni tampoco Endings Oficiales Pero más allá de eso O sea Todos los juegos Que se creen Son spin-off Claro Finalmente Y Mientras esté autorizado Por el autor Que es Zoom Así que si Le da el visto bueno Adelante Mira No sabía No Si quería hacer Un juego de Toho Hazlo Sí Pero te lo tienen Que aprobar Claro En fin Fecha de lanzamiento No me acuerdo Es para este año Ya 2022 Fecha específica No tiene aún Pero ya se puede Poner en wishlist En Steam Y tiene versión En varios idiomas Entre ellos Inglés Japonés Coreano Chino Simplificado Chino tradicional Así que Eso te da un poco La idea A qué mercado Orientado Más o menos Este tipo de juegos Sí Y de a dónde está Más o menos El En Toho Uno En español Porque había En fin Oye Ahora Con quizás Con la que Van a hacer las noticias Un poco más serias Por mi lado Yo creo que Una de las grandes Bombas Que pasaron Esta semana Involucran A una de los que Poco menos Puede ser considerado Como uno De los últimos Grandes rostros En términos Del desarrollo De videojuegos En Japón El cual es Yuji Naka Muy conocido Por ser una De las figuras Prominentes En Sega Durante los años 90 y años 2000 Y que En su último Uno de sus últimos Proyectos Que fue Val and Wonderland Que fue un título Que prometió Muchísimo Tenía muchas Inspiraciones Era como Una gran Vuelta A la A lo que jamás Básicamente Square Enix Le dijo a A Yuji Naka O te va bien O te retirai Y obviamente No se retiró Y tampoco Le fue bien No Lo renunciaron Lo renunciaron Básicamente Y obviamente Square Enix Como empresa No Ahora vamos a tener Otra noticia Que también Que está relacionada Con Square Enix Square Enix No está precisamente En el mejor De las posiciones Con respecto Al público Hoy en día No es como que Precisamente Sea una de las Compañías más queridas O sea Si tú preguntás De la gente Hoy en día ¿Cuáles son De otras compañías Japonesas Que más odia La gente Hoy en día Está Konami Por lejos Y después Square Enix Pero ¿Por qué? Porque Square Enix Ha sido Ha tenido una campaña Bastante Pauperrima En términos De lanzamiento Va debido A toda una Campaña De De sacar juegos Que estén más orientados A occidente Han comprado Harto de estudios Han sacado juegos Como Tomb Raider Just Cause The 2X Hitman Etcétera Que han tenido Diversos grados De éxito Pero Square Enix Siempre sale diciendo Que les fue mal Porque No vendieron Plata En todas las Monedas Habidas y por haber ¿Cachai? En fin Lo interesante De esta noticia Es que Primero La reacción inicial Fue claro Yohinaka Quizás por eso Fue que a Valam Wonderland Le fue tan mal Es un héroe caído La verdad Se merece Todo nuestro apoyo Square Enix Es lo peor Pero después La gente empezó Como a meditar Un poco sobre el tema Y fue como Diciendo Ey Espera un momento Yohinaka El mismo Yohinaka Que tenía Problemas Con toda la gente Con la que había Trabajado antes O sea Desde la época De Sonic Ya había dramas Y historias De como él Había sido Una Mala persona Con la cual Trabajar Entonces Así eventualmente Empezó a salir Como más y más gente A hablar Sobre el tema De que tan complicado Era trabajar Con esta persona Entonces Eventualmente La gente empezó Como a unir Un poco las cosas Y es como O sea Los análisis Que existen De por ejemplo Valam Wonderland Hablan de que Un juego que A nivel de mecánicas A nivel de De historia Es un juego Que tiene Muchísimos problemas Sí Y que le hayan Echado al director Seis meses antes Del lanzamiento No pueden haber sido La razón De esos problemas No Porque son Mecánicas Son decisiones Que tú tomás Mucho antes De Seis meses Antes del lanzamiento Seis meses Antes del lanzamiento Tú estás imprimiendo Los CD Sí Estás imprimiendo Para este juego Como parte De como el material Adjunto Porque este juego Iba a ser toda una franquicia Se escribieron novelas Y que tú tenías Que leerlas Para poder entender La historia Porque eran elementos De la novela Elementos de la historia Que no iban a aparecer En el juego Entonces Es como Y si por ejemplo Hay historias que cuentan Que por ejemplo Yuji Naka Quería derechamente Se metió Con uno de estos estudios Que trabajaba con SEGA Donde ellos estaban Mostrando la tecnología Que ellos estaban Desarrollando Y todo el asunto Y eventualmente Yuji Naka Asumiendo que nadie En ese estudio Hablaba japonés Dijo ¿Sabes qué? Deberíamos Echarlos a todo Y dejar solamente Ese ingeniero Que sí se sabe manejar Con la tecnología Para que nos quedemos Con lo que ellos saben Y es como Que toda la gente Así como ¿Ah? Entonces Es complicado Realmente Ponerse de lado Y Hasta cierto punto Es fácil Hacer una comparativa Con lo que pasó En su momento Con Esta otra persona Que también Pasó por una historia Muy similar Que también hizo Un crowdfunding Para un juego Que iba a ser El sucesor espiritual De Una franquicia Que había sido Negada por mucho tiempo Y que le habías Natado de manos Y que Ahora que le era libre Finalmente No Yo No quiero decir No quiero decir Comienza con Ina Y termina en Funa Dejémoslo ahí Vea Hemos aprendido harto Sí Ha pasado harto Ha pasado harta Agua bajo el puente Pero en fin Igual Esta Es una noticia En desarrollo Hasta cierto punto Yo creo que igual No es bueno Yo creo que la historia Dentro de esto Siempre es la misma Es como No idealizar A los desarrolladores O a las personas Porque de nuevo El desarrollo de videojuegos Es un proyecto Que suma colectivamente El esfuerzo De mucha gente No solamente Como el director No es como Que Kojima Hace todo un juego No es como Que estoy tratando De funar a Kojima Pero es como El ejemplo más palpable No es que Kojima Salga ahí Y él haga el juego Y que todos los demás Están ahí Para aplaudirle Todo el rato Mientras Saltando en el tablón Por Kojima Porque él está ahí A ocho brazos Haciendo todo Sino que Muchas veces Y nos pasó Por eso Mencionaba En Afune Es como Muchas veces Durante mucho tiempo Se vendió la pomada De que estas figuras Eran los genios Dentro de estos Desarrollos ¿Cachai? Y eran los visionarios Que eran como Robados de su talento Y castigados Por una industria opresiva Cuando al final En realidad Ellos solamente Eran parte De un engranaje Y cuando se vieron Enfrentados A la realidad Y se empezó A saber la verdad De como ellos Eran La mayoría Era solamente Gente que Estaba Emborrachada De poder ¿Cachai? Y que solamente Vendían esta pomada Por un tema De marketing Cuando En occidente Se les empezó A dar como Más protagonismo Después de que Habían vivido Como se Toda una vida De haber sido Asalariados Sin importar Los méritos Que tuvieran Claro Entonces Si no Esto se da En todo el ambiente Laboral e independiente El videojuego Sigue un poco más Magnánimo Porque Los equipos Son más chicos Y como que Al final Está que Uno o dos Dentro de un equipo Suele ocurrir Por lo general El director creativo O el director Por sobre La mano De obra Pero finalmente El tiempo Les da la razón En su mayoría De las veces Y si desean Ver un poquito más Hay un documental De People Make Games Sobre algunos Estudios independientes Que han tenido Problemas similares Que hablan Que justamente Han sido Explotados Acosos Laborales Y demás Así que Como que Con eso Tomen su Expecto De grises De las cosas Que suceden En el mundo De los videojuegos Siempre Tomar todas las noticias Con un Antes de Emitir Por qué opinión Y ponerse la Cancelo por alguien Porque la verdad Siempre hay Dos lados De una historia Claro Siempre La noticia Tomélo con un 50% De verdad Y de ahí Empecé a verificar Sí Sí Lo que quizás No tiene Lo que quizás No resiste Ese análisis Es la última noticia Que vamos a traer El día de hoy Por lo menos Por mi lado Y que Es un estudio O sea No es necesariamente Un estudio Pero sí Es un Un artículo Que se lanzó En el sitio Axios Ya Que está dedicado Al tema de la tecnología Y la cultura De la web Y todo el asunto Y que Igual Viene a reforzar Lo que igual Ya se había hablado Anteriormente También en otro estudio Y en otro artículo Sobre El ascenso Y el aumento Del extremismo En el gaming ¿En qué sentido? En el sentido De que No necesariamente En términos de Como toxicidad Ni como de Agresividad No es como que Alguien te llama Un maroculiado En un juego Etcétera Sino que A como las ideologías Fascistas Y similares Están invadiendo Los espacios De los videojuegos Que naturalmente Se han vuelto Cada vez más sociales Y por ende Son más propensos A que la gente Empiece a compartir En ellos Y se hace un paralelo Con por ejemplo Lo que pasa Con Facebook Y con otras redes sociales Donde obviamente Se crean estos espacios Donde No existe la crítica No hay espacio Para la crítica Porque el medio De por sí No lo permite Pero sí Para la divulgación Y ante Una carencia De moderación Es imposible ¿Cachai? Crear políticas Que prevengan Que estos contenidos Lleguen Por ejemplo A niños A jóvenes ¿Te das cuenta? O a gente Que en realidad Están susceptibles A la manipulación Claro ¿Te das cuenta? No hace mucho Hubo Por ejemplo Una declaración Del VP De Roblox Es uno de los juegos Sociales Más grandes Que existen ¿Cachai? Junto con Minecraft Y todo el asunto Que ellos Estaban Por un tiempo Estuvieron súper conscientes De ese problema Y tuvieron que aplicar Medidas específicas Para frenar Ese tipo de cosas Porque de verdad Era un problema Ahora tengo que decir ¿Cómo? ¿No es como que alguien Esté entregando panfletos En Roblox? Diciendo Hay que matar a todos Los grupos étnicos Que no me gustan Pero sí Por ejemplo Cuando tú pensas Que hay grupos Donde se hace Roleplay De Ideología fascista Donde se habla Con ciertos términos ¿Cachai? Y se predica Ciertas ideologías ¿Te das cuenta? Es solo el hecho De que tú estés hablando Y que normalices Ese tipo de cosas Sin una voz crítica Y es lo que genera Este tipo de cosas Y eso Sí, sí Eso Hay que también Tomarlo en consideración De que cuando uno juega Estás jugando Un videojuego Muchas de las veces Es más emocional Que lo racional En donde se mueven Los espacios Porque Tu cerebro está activo Está pensando En cosas Que están ocurriendo En el momento No es algo Que tú estés Meditando al respecto Entonces Igual Son como que Cualquier cosa Que se divulgue Entra más Lo emocional De cómo tú lo percibes Claro Pero es que Por lo mismo El tema es que Por ejemplo A diferencia de otras Plataformas Como en Facebook Por ejemplo En Google En Twitter Existe una Una moderación activa También Que frena Este tipo de cosas Que es capaz Dentro del limitado Que pueden ser A veces Pero incluso Dentro de todo esto Pueden frenar Cuando estas cosas Ganan demasiada notoriedad Sí ¿Te das cuenta? Claro Hay espacios Que por ejemplo Discord Lo modera Las mismas personas Entonces Si Tú entras En un grupo Que es extremista No existe Una moderación Del contenido Que está ahí No Porque son contenidos Generados por los usuarios Y si los usuarios Son los que generan Ese contenido No son ellos Los que se van a moderar A sí mismos Claro Es el problema ¿Cachai? La única forma De que exista Una acción Por parte por ejemplo De Discord en sí Que tú Vaya directamente Con Discord A Paralel Claro No hay un equipo Activamente Buscando ese contenido Y dándolo de baja No Y con la cantidad De espacio que tiene Discord Es muy difícil Y lo fácil Es armar uno Justamente Más que Reddit Discord es precisamente Uno de los problemas Es que el problema Es que por ejemplo Discord está Funciona de tal forma Por ejemplo Discord Roblox Por ejemplo Gmod En su momento Te das cuenta Team Forte Todos estos juegos Que tienen cierto Componente social Donde tú podías Interactuar con los usuarios Más allá de las mecánicas Generales del juego Se prestan para que la gente Interactúe Y haga este tipo De divulgue Este tipo de contenido ¿Cachai? Que de nuevo No es inherentemente Malo Hablar con la gente Pero el problema ¿Qué es lo que Estáis haciendo? ¿Y dónde Lo estáis haciendo? Claro Porque no Roblox Es una plataforma Que está orientada Principalmente Para cabros chicos ¿Cachai? Si tú haces un server Donde querías hacer Hacer roleplay De un campo De concentración Y lo haces De forma divertida Y haces un canal De YouTube Al respecto ¿Cachai? Y lo presentáis De forma divertida Obviamente Vais a generar Una comunidad Y estáis generando Y mi waifu Me mira rara Y yo Créeme Es que Es que eso no es divertido Pero estáis generando Una comunidad Al respecto Claro Porque No le das Tanto El tono Seriedad Ni tampoco El foco De lo que sucedió Hay una No porque Claramente Hay una agenda Distinta A ver La sensibilidad Y la seriedad Que eso implica Por lo que causó Por las consecuencias Que YouTube Entonces La mente No estáis tomando Porque ¡Ja ja! Chistes de gases Es como ¿Cachai? Ese es el tema Obviamente Y eso Bueno Como para terminar Un poco No alarganos tanto Igual también habla De que También hay una apatía Porque De nuevo Cada vez que Este tema Se plantea Se confunde Precisamente Con el problema De la toxicidad Que no es Eso es Otra arita Que no están Necesariamente Vinculados unos Con otros O con la violencia De los videojuegos ¿Te das cuenta? No Porque La toxicidad Es una parte inherente Del hecho de que tú Compites con personas Sí Pero este problema Ya va Con un tema De Que ciertos grupos O ciertos O sea Ciertos grupos Derechamente Utilizan estas plataformas Precisamente Por lo que mencionamos Por una falta de moderación Por un acceso Al contenido O una distribución De contenido Para precisamente Divulgar Ese tipo De cosas Claro ¿No está? Sí No por nada Cuando se inició El tema La situación Entre Rusia Y Ucrania Las plataformas De videojuegos Eran ocupados Para justamente Entregar mensajes De las cosas Que estaban sucediendo Por lo mismo Porque no existe Una moderación De cómo se está realizando Y también Por lo mismo Se perfectaba Para difundir Cosas que no pasaban Exactamente O sea Los grupos de odio Que existen Por ejemplo En Whatsapp En Telegram Porque Whatsapp Ya ahora ni siquiera es suficiente Ahora es Telegram En Discord En Reddit Y incluso En las mismas plataformas Que personas han creado Precisamente Para no poder No tener que estar sujeto A la moderación Que existe en plataformas Como en Twitter O en Reddit Son lo que Precisamente Son referenciados acá Sí ¿Te das cuenta? Sí Así que recuerden niños Mientras más ofuscae Tiene la información Más dudas pongan Sobre si es verdad o no Sí Si tengan cuidado Con quién están jugando Roblox o Minecraft Si ven un símbolo raro No No es de Tokyo Revengers No Definitivamente No es de Tokyo Revengers Eso Así que bueno Te doy el pie Para que vean lo tuyo Después de ese momento Sombrío oscuro Oye sí Pasemos a otro momento Sombrío oscuro Porque ¿Así que es sombrío oscuro Como lo que mencionas? Sí No pero con lo que Estamos hablando Antes de Square Enix Porque este fin de semana Salió una noticia Que nadie esperaba De que Square Enix Está poniendo A la venta Los estudios Crystal Dynamics Eidos Montreal Y Square Enix Montreal A los dueños Actuales De Gearbox Y THQ Nordic Mmm Embracer Group Claro Embracer Group Justamente Dentro Del fin de semana Salió Inclusive Un streaming Al respecto De las razones Por las cuales Se está realizando Esta venta He visto mucho tiempo Sí Y entre Las cosas que Estaban indicando Justamente Era por Se estaban cediendo La La división Occidental Que tienen Para poder Obtener Liquidez Para poder Realizar Algunos Proyectos Que tienen Pensados Entre eso Pensar Sobre lo que Se puede venir En blockchain Inteligencia Artificial Y la nube Pero Sí Y No es Poco la venta De estas De estas divisiones Porque en el fondo Están cediendo Diversas IP Entre ellos Dusex Tomb Raider Tief Legacy of Gain Muchos títulos De que salieron Y que obviamente Square Enix Lo consideraba Un fracaso Por no haber Cumplido La expectativa Pero por ejemplo Square Enix Nunca Nunca Cumplió La expectativa No Pero por ejemplo Ahí estaban saliendo Algunos reportes De las cosas Que estaban Vendiendo Dusex Vendió 12 millones De unidades Entre los dos Títulos Que sacó De Oficiales Malos Port de consola Y demás Pero 12 millones Y lo consideran Un fracaso Por eso no han sacado La tercera parte Mira La verdad Igual Square Enix Hace rato Que venía Con toda una iniciativa Como habíamos mencionado De sacar Todos los juegos Para Occidente Comprando todos Estos estudios Occidentales Para sacar Estos títulos Tomb Raider Dusex Etcéra Y Square Enix En sí Es un holding Sí Embracer Group También es un holding Ellos ni siquiera Son publishers No Ellos solamente Están comprando Propiedades Sí ¿Te das cuenta? Ellos están comprando Hacen inversiones A comprando esto Ahora Todo esto Se resuelve Única y exclusivamente A la plata Esto no es como que Ellos compraron La weá Para salvar Dusex Y salvar Toda esta franquicia Ni siquiera está El que ellos Hayan comprado Esta franquicia Implica que Estas franquicias Van a volver Como Legacy of King Que hace algún tiempo Mencionamos que tenía Alguna posibilidad De tener un remake Un relanzamiento Etcétera Hace muchísimo tiempo En realidad Pero estos son De nuevo Rumores que siempre existen Ahora Como bien mencionan Algunos de estos artículos Embracer Group Por Gearbox Pagó 1.3 Billones De dólares Sí Y aquí está pagando 300 mil millones Nomás O sea Es casi como 300 millones 300 millones Así que es como Con el vuelto del pan Que ellos Están comprando Es casi como Como si lo estuviera Comprando En una venta De Steam Sí Pero no con 2% Como el recién No Se lo ganó A 75% 75% Obviamente Acá Embracer Solamente está comprando Por una Cuando O sea Si tú Hay una Vaga revisada Sobre la stream Que ellos hacen Que esto en realidad Solo como un meeting Para inversionistas Y todo el asunto Y ellos dicen Esta franquicia Tiene tantos años Ha vendido tantos títulos Tiene tantas cosas Etcétera Square Enix Igual No vendió Todos los estudios Occidentales Que tenían No ¿Ya? No, se deshizo de 3 Son los más grandes Pero Pero por ejemplo Aún mantiene Franquicias como por ejemplo Juice Cows Sí Y No me acuerdo Cuál era la otra Específicamente Y Y eso Aún le da Y bueno Igual también Tiene todas Las franquicias Que ellos desarrollan Con Final Fantasy Y todo ese tipo de cosas Sí, no Por eso La división japonesa Todos esos títulos No es intocable No es intocable Sí, es lo que le está generando Más ingresos en este momento Sí, absolutamente Igual Es Es extraño Es extraño Yo creo que en realidad Más que para poder financiar Los proyectos de NFT Yo creo que es porque Derechamente Square Enix Después de Todos estos Fracasos Que han tenido ¿Te das cuenta? Derechamente Están Están abandonados Toda esta movida Que es muy parecido A lo que Capcom Trató a hacer en el 2010 Sí Y lo que Konami También estuvo haciendo Durante un tiempo Pero Al parecer Esta jugada De Square Enix Posiblemente Sea Como se han dado Las cosas No posibilidad De que puedan ser Absorbidas Por otra compañía También Y así Deshaciéndose De varias cosas Para poder Tener un Valor de mercado Más bajo Para poder ser adquirida Podría suceder Han surgido Diversos rumores De lo que podría Estar sucediendo Con la parte De Square Enix Sí La relación inmediata Es derechamente De que se quiso Deshacer de las cosas Que no le estaban funcionando Para ello Porque estaban colocando Las proyecciones Muy altas Como suele pasar Con Square Enix Yo creo que Simplemente Un tema De Un tema De Plata Nomás De no Es solamente Ejecutivos Siendo ejecutivos Diciendo Wow No vendimos 50.000 millones De unidades Fracaso Sí Ahora lo de Crystal Dynamics Si me parece raro Porque iba también A apoyarlo Con otros títulos Que estaban desarrollándose Pero Viendo como dio La cacha De The Avengers Yo creo que Mucha gente está feliz De que Eidos Montreal Que Eidos Montreal Está libre Finalmente De la cárcel De Marvel De las minas De Marvel Sí Y también Crystal Dynamics Que sacó Títulos Impresionantes En su momento Al fin Tenga la libertad De poder volver A sacar esos títulos Pero de nuevo Esto no implica Absolutamente nada No Es que Lamentablemente Muy al contrario De que la gente dice Wow De hecho salió hasta Un artículo En un sitio Diciendo Wow Finalmente se confirma Que ellos compraron De nuevo Para que tengamos Un nuevo Deus Ex No 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 Esto Lo único que implica Es que este Este consorcio Compró Todo este catálogo De títulos Para ver Que van a hacer Con ellos a futuro Sí Ahora Esto Es recién Que están indicando Que van a ser Comprados No que hayan sido Comprados Porque Esta Esta transacción Se va a finalizar En diciembre En diciembre Se va a llevar a cabo La compra Está indicando Que hicieron un acuerdo El cual va a ser Comprado Pero obviamente Tienen que ir revisando Por ambas partes Como va a suceder Como lo que está pasando Actualmente con Activision Blizzard Y Microsoft Que finalmente Para el próximo año Va a ser Eh Plausible la compra O sea Se va a llevar a cabo Así que van a salir Varias cosas interesantes Durante este period Que ahí vamos a estar Esta semana Tu movías Tu movías Sí Sí Oye Saluditos a toda la gente Que nos está viendo A través de Twitch Recuerden que salimos Los días lunes a contar De las 7 de la tarde Saluditos al Afro Que se está dando una vuelta Afro Hugo Así que Ahí también Indica Farnichete Que te vamos con unos Pequeños problemas Pero Para todos los problemas Hay solución De que nos pueden ver En YouTube Ahí se suben Todos los capítulos Íntegos Para que no vean Si está pegado o no ¿Ya? Está pegado Sí Oye Tírame la noticia Porque así Así te la recibo Mira Así te la recibo Ahí Con el pecho listo Con el pecho listo Tírala Ya Nintendo decide Postegar el lanzamiento De la película Super Mario Para el 2023 Así como que No quiso la cosa A través de Un comunicado Que fue sacado Misteriosamente Por Miyamoto Así como Hola Soy Miyamoto Y les quiero anunciar De que la película Se retrasó Sí Es Miyamoto Es Miyamoto Usted no puede publicar eso Quítale el celular Señor Miyamoto Quítale el celular Sí De que Finalmente Claro Ahí Esa cosa No se sucede Señor De que la película Finalmente Se va a postergar Para primavera 2023 En Norteamérica El hemisferio norte Principalmente El 28 de abril En Japón Y el 7 de abril En Estados Unidos Por ende En varias partes Del mundo Ahora Las razones Por las cuales Se retrasan La película Son Varias Obviamente Todas especulativas Entre ellas De que Miyamoto Vio el guión Y dijo ¿Esto no sirve? De que se haya filtrado Información acerca De cómo iba a ser El guión En el cual Se había filtrado Información Sobre cómo estaba El guión Y por lo mismo Fue como Como que no es Un buen momento Para sacarlo Otros rumores Sí Porque Muchos dicen Que se debe Al éxito Que tuvo Sonic 2 La película Es que ahí Betarugo Está mostrando Las idositas Que se compró Oye Fonichan dice Fonichan dice Subimacen Apuro Subimacen Y que también Podría estar Relacionado Con que El producto Que van a sacar No va a estar Disponible Para finales De año Sino que Para esas fechas ¿Cuál podría ser? Podría ser Una Nintendo Switch Edición 2.0 Ahí están Todos los rumores No estoy diciendo Que sea El final Breath of the Wild 2 Con la película Y la Nintendo Switch 2 Al mismo tiempo No, perdón No, perdón Sí Switch Nix Sí, sí Mira Ahí podría ser Inclusive que tenían Como un Odyssey 2 O un Galaxy 2 Disponible No se sabe Yo apelo más A que el guión Estaba horrible Y que decidieron Retrabajarlo Pero es que mole Hay muchas cosas Razones por las cuales Se puede especular Pero Una más Paranónica Que otra Sigamos Oye PlayStation Está solicitando A ciertos Desarrolladores De que Deben crear Pruebas temporales De sus juegos Para la plataforma Plus Premium Que se viene Más conocido como Demos Demos Así es Demos Con tiempo Limitado ¿Cuál es la gracia? Que obviamente Volvemos a Cómo eran las cosas En un Play 1 Pues se vienen Los discos De demo De Play 1 Hermano Pero esta vez Con temas que pasaban En la nube Con PlayStation Y en el cual Estas demos Solamente Van a ser solicitadas Para aquellos juegos Que superen Los 30 dólares Debajo de esos precios No está solicitado Específicamente Lo que cuesta Más de 34 dólares Porque está Eso 34 ¿Por qué 34? Porque esos números Están reflejados En el precio En Japón Es en Jin Si Que son 4.000 Genes Que son 4.000 Genes O más Y Estas demos Deben durar Por lo menos Dos horas Igual es Frigio eso Porque si tienen Que durarte Una demo Dos horas Estos días Como que Salió como Un artículo Así como Haciendo Un nuevo Reanálisis De Metal Gear Rising Me acordé Que Metal Gear Rising La campaña De Metal Gear Rising Son 5 horas Claro Y ese juego Tiene que tener Una demo De 2 horas Sí Así que Ahí Vamos a ver Cómo va a salir Con el tema De la plataforma Y Los juegos Que van a estar Disponibles Como demo Pero por sí Es una postura Bastante interesante Y posiblemente Debido a que Estas demos Están siendo solicitadas Para Playstation Quizás quieran Lanzar algo parecido Para Xbox No se sabe Porque Diciendo Si tengo una demo acá Mejor lo digo Para el otro lado También Ya Igual es Raro Porque Por un lado Se supone Que Para un estudio Grande Crear esas demos Cachai Igual No debería ser Tan complicado Pero para estudios Más chicos Claro Igual es un tema Porque eso De nuevo Todo esto Se involucra Lanzar O sea Una demo No es simplemente Pescar Y cortarlo En cierta parte Liberal Cachai O hacer un zip Con los primeros dos niveles Y chao Cachai Más si te están pidiendo Cierta cantidad de tiempo Sí Cachai Sí Posiblemente Tengan que cronometrar Todo este tema O Indicar En la misma En el mismo SDK Que tiene el Playstation La funcionalidad Ahí tendrán que ver Cómo se hace Ahí Los desarrolladores Quizás tengan Mayor contexto De cómo es esta información Solamente lo que están Dentro del comunicado Que tiraron Y Lo otro sería De que Para los estudios Más pequeños Van a tener que bajar Sus precios Por un lado Y si tenéis que Y si necesariamente Tenéis que trabajar A ese precio Cachai O sea Si tenéis que sacar Esas demos Sí o sí Estáis cagados Porque son recursos Que no tenéis Claro Y que no están contemplados Que no tenéis contemplados O sea Igual Gran parte de los juegos Hay como toda una tendencia Para volver al tema De los demos Y todo el asunto Porque igual está todo La conciencia Con todo lo que ha pasado En los últimos años La idea de probar un juego Antes de comprarlo Ha prevalecido Y ha crecido en el tiempo Con Steam Por ejemplo Que tiene eventos Dedicados exclusivamente A liberar demos ¿Te das cuenta? Para que la gente Pueda precisamente probarlo Y no simplemente guiarse Porque hoy en día Ya está demostrado Que simplemente Ver un video De alguien jugando un juego No es suficiente No No entra Con la experiencia completa A pesar de que nosotros Siempre cuidamos Que YouTube Es nuestra consola favorita Pero De ahí De que eso esté Limitado O sea Eso esté ¿Cómo decirlo? Fijado Por el precio Al cual Tú vas a vender Tu juego Yo creo que No es el camino Para hacerlo No No, no, no Siento que La postura No está Bien hecha Y sobre todo Por una plataforma De que Si bien es nueva No se tiene mucha Información al respecto Recién ahora Salió hace poco Una noticia De que PlayStation No está validando Los códigos Para la plataforma Que tiene actualmente Que es PlayStation Now Y que se va a hacer Una convalidación De los códigos Ahí Dependiendo de la categoría Que vaya a entrar Entonces Ha sido una cuestión Que ha ido saliendo Sobre la marcha Y sé que Sinceramente Releyendo sobre el tema Siento que esto es como Una Muy mal Muy mal Intento De tratar de imitar Lo que hace Xbox Game Pass Que te deja probar Juegos Sí ¿Cachai? Es que inclusive Puedes jugarlo Puedes jugarlo Completo Y gratis Puedes jugarlo Completo ¿Cachai? En cambio acá Están dando la oportunidad De jugar una demo Gratuita Pero solo si tenéis PS Plus Claro Pero ese costo Lo asume ¿Quién? Los desarrolladores Sí Un costo que De nuevo No necesariamente Tú Porque Obviamente Se menciona que Hay una flexibilidad Para sacar Ya sea Demos Custom Como por ejemplo Esos temas Que habían Del Triangle Strategy Que te permitían Jugar los primeros Dos episodios Y después Te podías Aparecer save Y seguirlo En el juego Normal ¿Cachai? O te permitía Sí Inclusive el mismo Kirby También lo ofrecía Así Cosas así Pero eso es algo Que Nintendo Puedo hacer ¿Cachai? Eso es básicamente Hacer un pedazo Del juego ¿Cachai? Incluso muchas veces Le ha pasado a mucha gente Que por sacar una demo Liberan el juego Completo Pero No El tema Acá al final Es el mismo ¿Cachai? Yo creo que Obligar a la gente A hacer esto No es el camino Y el precio Al cual están escalando Esto Tampoco es el camino Porque de nuevo Tú podéis pensar Que un juego De 30 dólares ¿Cachai? Bueno 30 dólares Es un juego indie No realmente No Es doble A Derechamente Doble A Triple A Hermano Overwatch En el 2016 Salió a 40 dólares Así es Vaya a incluir Una demo de hora ¿No? De hora Podría ser un pase Es que a veces De nuevo Incluso A veces ni siquiera Necesitáis dos horas A veces pueden ser 30 minutos Sí Pero es que de nuevo Cuando se habla de hora No es que tenga que durar Dos horas Sino que es como Una medida abstracta De contenido ¿Cachai? Es como El primer nivel La primera misión ¿Cachai? Los primeros 40 episodios Es chévere Es muy abstracto Y es muy arbitrario Que por ejemplo Para un título como Elden Ring Dos horas Es bastante poco Comparado con lo que se juega Por ejemplo Imagínate que Una demo de Elden Ring Fuera el tutorial Aproximadamente Una hora Una hora y media Porque yo jugué esa demo Mientras estaba descargando el juego O sea ¿Te sirve ¿Te sirve para saber De qué viene el juego? No No me sirvió para entender La mecánica Pero sabéis Que Pero estáis sabiendo Que era el juego Ah eso sí Sí Al final es una demo Es como Para que tú podáis probar En vez de ver un trailer ¿Cachai? Para saber si es lo que tú querís o no Claro Pero en otros títulos Dora Es casi el 50 75% del juego ¿Cachai? No Y a veces Y a veces Menos que eso En fin Bueno Ahí también vamos a ir viendo A futuro Cómo termina esto Con Playstation Plus Cuán perfecto En el tratado Ubisoft Oficialmente Entregó un comunicado Indicando De que Ha dado de baja De los servicios de línea A más de 90 títulos En diversas plataformas Este comunicado Fue horrible Porque al principio Dijeron No Vamos a dar de baja 91 juegos Ah No Solamente los servicios en línea ¿De cuáles? No No Son títulos antiguos Que hemos trabajado Ah Ok ¿Qué tan antiguos? ¿Qué tan antiguos? Claro Mira Dentro del comunicado En el cual Es una página completa Que tienen Son juegos Que han salido Para PC Xbox 360 iOS Online Live PlayStation 3 Y Wii U Y son muchos De los títulos Que ya se habían dado De baja A contar Del 2012 Hasta el 2020 Solo que ahora Salió el comunicado De que tengando Ya Vamos a hacer el rechazo Finalmente Entonces como que Algunos lo pudieron Haber hecho Otros no Entre los títulos En todo caso Está Assassin's Creed 2 Brotherhood Avatar Beyond Good and Evil Far Cry 1 2 Dragon Ghost Recon Ghost Recon Warfighter 2 Los Jazz Dance Hasta el 2018 Prince of Persia The Forgotten Sands Red Bull 6 Juegos de que Se dieron cuenta De que no valía Mucho la pena Mantener los servicios En línea Y ojo Solamente los servicios En línea De Ubisoft Se dieron de baja En esos títulos No Offline Que eso se puede Jugando normalmente Insisto El comunicado Fue horrible Después salió Puro Disclaimer De que No En realidad Así Así que Qué mal Qué mal Si es que tenía Este juego digital Y lo jugaba Ahí en línea Pero también La mayoría De los títulos Que se dieron de baja En su gran mayoría Son títulos De Consolas ya viejas Que probablemente Ya tenían Pero Yo veo Cátedulos de Playstation 2 Claro Que todavía Se mantenían En su momento Es que Igual Yo entiendo Que pueden existir Comunidades Que aún jueguen De algunas Versiones Sí De 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 Estos Pero la mayoría De estos juegos Como que Por ejemplo Your Shape Fitness Evolved Para Wii U Nadie jugaba Eso Claro O sea Lo podías jugar Seguir jugando Offline Pero creo que Más que nada Son como los Marketplace Que podías Comprar cosas Sí Claro Inclusive La extensión Los skins Los DLC Esas cosas Ya no están Ah ULC Básicamente Que no podías Desbloquear Cosas que requieren Que te conecte Un servidor Para desbloquearlas Sí Claro Contenido Desbloqueable Que está Disponible Solamente De forma Digital Sí O sea De verdad Por ejemplo Si no han desbloqueado Todo lo que querían Desbloquear De Just Dance Espérate Mira Esto Tú querés Fan de Just Dance Los servidores De Just Dance 3 4 2014 2015 2016 2017 2018 Disney Party Disney Party 2 Pero no Los de Just Dance 1 y 2 No No los de Wii No Por eso digo No fueron todos No se iban a matar Pero porque creo que El 1 y el 2 No tenía Conectividad en línea Puede ser Puede ser Sí Y lo otro Que del Just Dance 3 Parece que había Un tema adicional Que podías descargar Pues va por ahí Entonces Sí Así que Ahí hay Hay una página De Ubisoft En la cual Indican Todos los juegos Por si Por si Fuiste afectado Por alguno de estos Y deseas saber Más al respecto Ya pero igual Acá dice que el Just Dance 3 Solo de Xbox 360 Sí No el de Wii No No el de Wii U Por lo menos No el de Wii No el de Wii No No el de 360 O sea si tú lo estás jugando Con Kinect Que hasta donde me acuerdo Era como la mejor forma De jugar Just Dance Cagaste Sí E insisto Solamente Los servicios en línea Puedes seguir jugando Offline Para la gente Que va a ir a ver a Gorilla Es como El Just Dance El primero Es el mejor Solamente porque tiene Dare Sí Es el único El único Just Dance Que me ha gustado Ese Que soltiene Ese tema Y no lo han sacado No lo han sacado Ni siquiera En el Unlimited Que está Bueno que también De nuevo Aquí queréis jugar ¿Por qué tendré que jugar Cualquier otro Just Dance Si en el Unlimited Están todos Menos ese Menos ese Y a los chistes Madre En Twitch Ya Sigamos Hablando de Ubisoft Se filtró Que Skulls Avance Esta nueva franquicia Que salió Por parte de Ubisoft Que es de pirata No estaba muerto Sigue en desarrollo Y liberaron En el fondo Un trailer Alfa Pre-Beta Algo así Y que luego Fue bajado Oficialmente Pero esto salió A través de Reddit Y alguien Lo volvió a resubir Y en el fondo Y digan Cómo están las cosas Con respecto al motor Con respecto al juego Qué es lo que Quiere transmitir Etcétera Y Por lo menos Dicen que El proyecto sigue Y que podría En un futuro No muy lejano Porque salió También Yo empiezo Con un comunicado Al respecto Tener una beta Disponible Para que la gente Pueda jugar Igual Harto se había Hablado De que Este proyecto Se ha ido Postergando Bastante A Yusuf Creo que Le ha salido 200 millones Ya Al proyecto Y Y que No había Posibilidades De salida Inclusive Había dicho Que este proyecto Había sido Cancelado Completamente Esto Es Una competencia Para Sea of Thieves Si Si No Derechamente El spin off Que se Utilizaron como base Lo que habían hecho Con el Assassin's Creed De De pirata Que Blackford Y con ese Hicieron el tema Pero finalmente Un Sea of Thieves Yo creo que Si tú me hablas De algo Que fue anunciado Lejanamente De Assassin's Creed En el 2018 Creo que Escapa Completamente A la capacidad De memoria De retenerlo Si La verdad Si Creo que fue El mismo año Que se había revelado Que estaban trabajando En Beyond Gunan Evil 2 Y que todavía No ve luces Y que posiblemente Tampoco vean luces Eso si me acuerdo Para que veas Que pasó Muy por debajo Comparado con Con ese anuncio Eso era como El típico anuncio Que es Anuncian Y es como La gente Ya pero Cuando van a mostrar El nuevo Call of Duty Claro Es como eso Oye y de ahí Vamos a hablar Más respecto De eso último Ah Que pasó Con el Call of Duty No sé Pero al entretanto Hablemos de Facebook Porque No no sé No Aún El último reporte Financiero de Facebook Indica que Han quemado Alrededor de 20 mil Millones De dólares En VR Desde el 2020 Quemado Perdido Perdido Justamente Ahí justamente Ha sido el esfuerzo De Mark Zuckerberg Por intentar Instalar esta idea Del metaverso A través de En VR Lo que ha hecho De que Por cada año Que ha pasado De 2020 Es decir 2021 2022 Ha invertido 10 billones De dólares Que son 10 mil millones Y que no ha Visto luces Ni devoluciones Al respecto Es más Dice que solamente En ese periodo La división De metaverso Que tiene Le ha devuelto 695 millones Así que Es comparado Con lo que ha invertido Como que son Bastante Las Las pérdidas Al respecto No así La venta Del Oculus Porque el Oculus Si le ha traído Ingresos Ahí Por eso Es completamente Distinto Ha vendido Oculus solamente Ha vendido 2.3 Billones 2.3 O sea 2.300 Millones De dólares 2.3 Billones Eso es Si Pero que no están Considerados esto Que se ha ido quemando Por solamente instalar La idea del metaverso Así que Será solamente Un Un Jimnik O sea Ya Si Puede ser que Hemos visto Somos lo suficientemente Viejos Como para saber Que cuando las tecnologías Se implementan Demasiado pronto Salen demasiado caros Nunca hay a ver Los beneficios Y después van a pasar 3 años Y alguien lo va a hacer Lo suficientemente Valorado Como para que Si sea rentable Es realmente El caso En esto Porque De nuevo Esto no es una compañía Checa Que quiera Que esté perdiendo Esta cantidad de plata Sin Lo que yo asumo Es esperar De que Vaya a Cuadruplicar Todo eso Ad infinitum Del futuro Así que No Por eso Es Simplemente Inversión de marketing En algo que Muy posiblemente No vaya a resultar Es que Yo creo que Es la única compañía Que se puede dar Ese río Sí Intentando Venderte la idea De que El metaverso El humo El humo Bueno Yo creo que Ya igual Perdió Harto Terreno Considerando El hecho De que Ya La compañía O sea Entendamos que Ya deben haber Perdió Bastante terreno Cuando El NFT Era un Selling point Del metaverso Y hoy en día Los NFT Ya Exactamente Y que Cada vez Se descubre Más al respecto De que Inclusive Ya salieron Aspectos legales Salieron Bloggers O sea Youtubers Indicando De que Legalmente Tiene cero Peso El Lo NFT Y yo creo que Sabes que Igual uno de los Problemas más grandes Que hay También Es que el hecho De que Facebook Como Plataforma Está perdiendo Usuarios Sí Sí Definitivamente Incluso Si en un escenario Donde la gente Realmente Esta huella Se vuelve rentable Se vuelve adquirible Se vuelve accesible ¿Quién lo va a usar? ¿A quién está Orientado? Claro Porque a la gente Lo voy a poner así A la gente joven A lo Ejecutivo Al usuario Común y corriente Es como que No le vaya a Reemplazar a mi mamá El posteo en Facebook Poniéndole un headset No No ¿Para qué necesito Un VR para ver Los piolines? Claro ¿Cachai? Entonces Es como Y de nuevo Imagínate que Por ejemplo Hoy en día Yo puedo hacer El paralelo Con el Cloud Gaming Que tanto Le han metido plata Tanto Han tratado De que la hueá Funcione Pero Incluso Embracer Group Del que hablamos Hace rato También tenía su propio Square Enix Tuvo su propio Cloud Gaming Service Y le fue como Noyo Porque el problema Es que el Cloud Gaming Depende mucho De algo que es La internet Sí La internet No es un Bien público No es agua Incluso el agua Es un problema Para muchos lugares Sí Si no Díganle a Google Como le fue Con Stadia Entonces Es como Ah Es como De verdad Están invirtiendo Tanta plata En la plataforma Y no En el hardware Necesario Mira Yo siento Que estamos Nuevamente Ante el Suceso De la burbuja Punto com Que solamente Falta estallar Estamos en esta misma Situación Porque quieren Venderte un modo De muchas formas Sí Pero es que El problema Es que esa burbuja Ya técnicamente Desplotó Este año Al principio Y ahora Se está Desincuando Sí Pero Por eso Fue una de las aristas Que lo NFC Pero Hay varias cosas Que se han intentado Vender en estos últimos Cinco años Que se vieron Manificadas con la pandemia Pero ahora que estamos Saliendo de la pandemia Ojalá Mira Yo cito Igual En ese artículo Que tiró hace un tiempo Ya Que básicamente Él dijo Mira La gente que está Hablando del Metaverso Y de los mundos Virtuales Jamás juega un MMO Saben que esto Ya existe Sí ¿Cachai? Y ellos no están apuntando A Ni siquiera reinventar La rueda Sino que a venderle A la gente Que no sabe Que existen los MMO Que no sabe Que existe VRChat Un mundo Que ya existe Y no están buscando Mejorar ese mundo Que ya existe Solo están tratando De crear su propia Versión corporativa De ello Sí ¿Para qué? Para básicamente Hacer lo mismo Que hacen compañías Que básicamente Embotellan agua ¿Cachai? Que te venden agua Embotellada Te están vendiendo agua Que tú Podías exceder Normalmente Pero te venden Embotellada En fin En fin Saltemos a otra Arista Con los Didi Backbar Implementa Funcionalidad Que castiga A tramposos Invisibilizando A sus Contricantes ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo Si te pillan A ti Con el mecanismo Que tienen De Para los Anti-cheaters En el tema Que tú Estás utilizando Algún hack Simplemente Tú dejas De ver A tus Oponentes No puedes O sea Puedes disparar Pero tus balas No hacen daño Son invisibles Y No puedes saber De dónde estás Recibiendo daño Mientras que Los oponentes Los contrincantes Sí pueden ver Lo que estás haciendo Y te ven Como casi Una FK Nice Wow Me imagino Que las 4 personas Que van a ser afectadas Por esto Antes de que sea Parchado ese problema Lo deben haber Pasado muy mal Sí Bueno Igual Se tiene que ver La propuesta Y cómo Se está llevando a cabo Porque fue hace poco Que se lanzó Esta actualización Salió un comunicado Al respecto También Y También Durante la semanita Salió un pequeño anuncio De que Para este año Se va a lanzar Posiblemente Modern Warfare 2 ¿Ya? Sí Solamente salió Logo.png Al respecto Eh Ah pero La gente Si se está Le está teniendo Todos los comentarios Sobre por ejemplo El logo Sí Que se llama Modern to Warfare Sí To Warfare to Modern Claro Pero esto es como Un relanzamiento Esto es lo que La gente no sabe Es como Es un relanzamiento De El remake Que ya había lanzado El 2019 No se sabe Al respecto En realidad De Cómo se va a tratar Porque tú sabes Logo.png Aguanta todo Hasta que ya muestren De jugabilidad Y posiblemente Intenten mostrar algo Durante el Summer Game Face No pero igual Me siento bien Porque esta compañía Finalmente pudo sacarle Una secuela Al Modern Warfare A su juego A su primer juego ¿Te das cuenta? Porque Claramente No sé cómo Chucha esto Puede ser la secuela De la De Call of Duty Si tenemos Como 50.000 Call of Duty Y que está El Warzone También Así que Habrá que ver Más respecto Cuando Lancen algún Algo oficial Algún anuncio Algún tráiler Jugable Que estén Ahí indicando Trama Ni siquiera sabemos Dónde está situado Seguramente sabemos Lo que va a ser Algo similar Al Modern Warfare Que conocemos Lo que sí sabemos Es que Para junio Se viene Oficialmente La presentación De Microsoft Y que Para finales de mayo Vamos a tener Un set of play Eso sí Tenemos Certeza Eso sí Tenemos certeza Y también Lo de Xbox Sí Sí Que justamente Se va a realizar El día Previo Al Summer Game Fest Como suele ocurrir En todo caso Con Los anuncios De Microsoft Ya Oye Datitos Datitos cortos Entonces ahora Sí Sí Pasemos los datitos Cortos Datitos cortos Se anuncia La posibilidad De un juego Móvil De Warcraft Para este 3 de mayo Vaya Mañana 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 A qué hora A las 10 a.m. PT Ya Aquí va a ser Como a las 12 Y posiblemente Con las actualizaciones Y Tengas que borrar Tu Tu caché De De Google Play Para poder Optar a la descarga Y ver si tu dispositivo Corre Exactamente Obviamente No va a correr Otro dato Wurftain Enemy Territory O Legendario De multiplayer Presente en todos Los cibercafés Del mundo Sí Ahora está nuevamente Disponible en Steam ¿Pero cómo? ¿Después de cargarse 12 años? Literalmente No, perdón 19 años 19 años Cierto O sea, básicamente El juego era gratis Pero ahora se puede descargar Por Steam Gratis Buenísimo Y El último dato bueno Que Finalmente Bueno, hace como 5 días atrás Empezó la migración De todos tus juegos Del Antiguo Y Defunto Bethesda Launcher A Steam Buena Así que ya no tenés que Volver a comprar Los juegos que tienen O sea, básicamente Los migraste Te dan el código Para que podáis Validar todos tus juegos En Steam Buenísimo Ya sí Paren con los launcher Ya tenemos Steam Y tenemos Epic Games Con eso me va a estar Inversor Ah, el GOG No, no No, no No, no Mi único launcher Favorito Es Ichio No, yo solamente Juego con Ichio Para eso Ah, en fin Esas son las noticias Que tenemos para esta semana Sí Nosotros pensamos que eran más Y no eran tantas Sí Hablamos mucho Hablamos mucho Pero porque habían Muck Tienen muy densa Que había que tratar Sí Así que Con eso Damos cierre A esta edición De La Cuatrifuerza Perdón por los problemas De conexión Ustedes saben BTR Aquí Pero para ver el capítulo Íntegro cuando se suba Dentro de esta semanita Va a estar disponible En nuestro canal de YouTube Como siempre Recuerden que Tenemos redes sociales Nos pueden encontrar En Facebook En Instagram En Twitter En YouTube Y en Twitch Como Paua.cl O Paua.cl Dependiendo de la red social Y recuerden visitar Nuestro sitio www.paua.cl Donde podrán encontrar Todo el contenido De que hablamos Con respecto a artículos Reseñas Sobre videojuegos Cine Televisión Y todo lo que va pasando A las señas De hardware también Sí Por supuesto Metaru Tus redes Las mías No tengo redes Solamente estoy disponible En ArrobaMetaruPX En Todos lados Así es Y Todo todavía No me he mañado Ninguno todavía Me gusta Y Recuerden que La Cuatrifuerza Está saliendo Oficialmente Los lunes A las 7 de la tarde Solamente Solamente Por motivo De que Estuvimos Con los Live Lo hicimos A las 8 Pero Ahora volvemos A la programación Habitual De las 7 de la tarde A menos que se diga Lo contrario Todos los lunes A las 7 de la tarde Así es Sí Así es Y por supuesto Mandamos saluditos A TNCAN De que está de vacaciones Ah Antes de que se me olvide Ah ¿Qué pasó? Vamos a estar realizando Concurso Oh De cositas que nos pasó Anderfilms Que tenemos aquí ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ahí Fonychamp Va Va a colocar Las bases al respecto Ah Me dice que ya Saque algunas cosas Sí se puede Sí se puede Veo algo azul Sí Tenemos Oh Padenitos de Taze Que vamos a estar Sorteando De Sonic Nice Ya no se pueden conseguir Esos cuadernos No Está complicado Está complicado La película Hizo lo suyo No Me lo decía a mí Que yo tuve que ir A hacer todo La peregrinación Para conseguir merch Oh Qué bacán Se viene sorteado Nice Hay que estar atento A las redes de pago No más entonces Sí Ahí en redes sociales Vamos a estar colocando Las bases Y en la página también También regalan el gato También regalan el gato El gato va incluido En el previo No Vamos a incluir un sticker Y hablando de stickers A mí me encanta lo este Tengo que admitirlo Así que eso Vamos a estar realizando el sorteo Muchas gracias a Anderfins Por las cositas que nos pasaron Para poder sortear A la gente de la comunidad Ah Que no se caiga el gato Ah Ahí 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 Ya Y ahora sí Nos vamos chicos Muchas gracias por ver Nuestra edición De La Cuatro y Fuerza Y nos estamos viendo La próxima semana Con más noticias Soy Snow Me acompaño Metaru Chau Chau Que estén bien Tomen agüita Sí Cuídense chicos Chau